Creo que Lo tocaremos para ti No te veo predispuesto No echaremos el resto Si según tú Todo es cuantificable Todo es optimizable Todo según Se mirable Y tú Que Siempre sabes dónde estás Oh, tú Creo que Te miras hacia atrás No sabes qué En mi día me das Oh, oh, oh Creo que Lo tocaremos Para ti Creo que No sería honesto No te veo predispuesto Si según tú Todo es amortizable Todo es optimizable Todo es optimizable Todo es optimizable Todo es revalorizable Y tú Siempre sabes dónde estás Oh, tú Que Nunca miras hacia atrás No sabes qué En mi día me das Oh, oh Cuando es di�ótico Te ayúdบen Me das Tú, que siempre sabes dónde estás Tú, que nunca miras hacia atrás No sabes qué envidia me das No sabes qué envidia me das